Vicky Rao, 24 años, Murcia. Desde bien pequeña estaba introducida en el mundo de las telas y de los patrones. Adicta al maquillaje y a la decoración. Es rubia, pero no se conforma y quiere aún más. Arantxa Sánchez, 22 años, Madrid. Apasionada por la moda de estudiante de diseño. Nació siendo morena pero ha pasado por muchas etapas y ahora vuelve a ello. Que dé comienzo la batalla. Rubias contra morenas. Bueno chicas, pues me veis así de guapa porque me van a cambiar de look. Esto es una batalla contra Vick que seguro que las morenas vamos a ganar. Estoy convencidísima. Así que a ver qué me van a hacer porque va a ser un cambio bastante radical. Tengo un poquito de miedo. ¡Suscríbete al canal! Vick en proceso de ponerse aún más rubia. Que Vick va a estar muy guapa de rubia pero está claro que las morenas vamos a ganar. Estoy en plato de para que tinta de ti. Y llega el momento tinte. Me van a echar tres tonos diferentes. Y a ver qué sale de aquí. Le están quitando el papel y está saliendo el pelo verde. Yo no quiero decir más. Este es el resultado de Vick. Muy muy guapa. Me veo súper rara. Pero me gusta mucho. Está súper guapa. ¿Qué pensáis de nuestros cambios? Vick se lo ha puesto mucho más clarito. Yo por abajo lo tengo súper súper clarito. Y yo pues que os voy a decir. Lo tuyo es en el cámara. Moreno y flequillo. Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado mucho ver nuestro cambio de luz. Nosotras me lo hemos pasado genial. Súper bien. Ha sido súper divertido. Ahora acostumbrarme a verme así. Está muy guapa. Está muy guapa. Pero las rubias mejores. Ahora, para apoyar al equipo de las morenas, tenéis que entrar en el enlace que hay por aquí abajo en la cajita de información. Es un concurso muy muy chulo que estoy segura que os va a encantar. Tenéis que registraros para que nuestro equipo de las morenas tenga mucha, mucha más fuerza. Y podréis ganar un premio alucinante, que es genial. Así que, chicas, os animo a que apoyéis a nuestro equipo. A las rubias. Que las morenas somos mejores. No. Las rubias. No. Os mandamos un beso enorme. Y muchas gracias por estar aquí siempre conmigo. Chao. 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 Chao.